¡Hola amigos! ¿Conocen los números? ¿Saben contar? ¡Vamos! Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez, diez. ¿Y en inglés? ¡Vamos! ¡Cuenten conmigo! One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. ¡Amigos! Ahora podemos contar los objetos que hay en este lugar. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 ¡Excelente! Ahora, cuenten conmigo. Count with me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!